Hace tres años, recibimos una ciudad sin obras, sin inversión y sin soluciones. Por eso, nos propusimos enfrentar los grandes problemas de Santa Catarina, tope donde tope. En solo tres años, demostramos que sí se pudo. Nos comprometimos a resolver, tope donde tope, el problema del transporte. De nuestros jóvenes estudiantes, creamos el Santa Bus, que hoy es la red más grande de transporte gratuito en todo Nuevo León, con la que más de 12 mil estudiantes viajan seguros, puntuales y sin costo, apoyando así a la economía, la seguridad de todas nuestras familias. Todo esto sin costo para ti. También, en solo tres años, mejoramos nuestra movilidad, construyendo lo que por más de 10 años nos habían prometido sin cumplir, el Megapuente, que agiliza la movilidad de nuestra ciudad. Gracias por tu confianza. Así vamos a seguir, dando soluciones, tope donde tope. Primero tu bienestar, primero tú, primero Santa. Primero tu bienestar, primero tu bienestar, Gracias por ver el video.